...tres jóvenes navarros, protagonistas en este caso... ...en el ámbito más artístico del programa de hoy hablamos... ...de Ikerland, de Xavi Luna y de Iñaki Díaz de Radad... ...Xavi nos acompaña, Iñaki también... ...el otro compañero no ha podido venir hoy... ...ellos han ganado una parte del concurso de clipmetrajes... ...de la ONG Manos Unidas, sobre los clipmetrajes de Manos Unidas... ...hablábamos recientemente con dos personas voluntarias de esta ONG... ...y hoy tenemos la suerte de contar que parte de los premios... ...de ese concurso se quedaron en Navarra, ¿no? Xavi, ¿qué tal estás? Buenas tardes, gracias por acompañarnos... ...Iñaki, ¿qué tal? Enhorabuena a los dos, por supuesto... ...bueno, la ONG Manos Unidas que planteaba el tema de la pobreza... ...para abordarlo precisamente en formato vídeo... ...a través de clipmetrajes, ¿cómo fue vuestra participación? Conocéis ya este ámbito, ganasteis hace poco, hace dos años creo... ...ese apartado también del mejor Córtico Navarro... ...dentro del Festival de Navarra, de Cine de Pamplona, ¿verdad? Ya tenéis cierta trayectoria en todo esto, ¿no, Xavi o Iñaki? Bueno, sí, la verdad que ellos sobre todo cuando participaron... ...el Córtico Navarro, que fueron los ganadores ese año... ...y ahí es donde surgió la posibilidad de participar en este concurso... ...de Manos Unidas y donde se gestó el que este año pues... ...ya hayamos, nos habíamos esforzado como para crear... ...tres ideas un poco más redondas y con más mensaje... ...y bueno, por suerte ha salido todo adelante y como esperábamos. Bueno, el tema era la pobreza, desde diferentes frentes o puntos de vista, ¿no, Iñaki? Sí, te trataba, el primero era... ...te trataba más el hambre, el segundo, los hechos humanos... ...y el tercero, la feminización de la pobreza, que en el mundo... ...en realidad la pobreza corresponde más a las mujeres que a los hombres... ...y eso, hicimos, o sea, con el tema general de la pobreza se podía... ...como diferenciar esos tres... ...con diferentes matices, está claro, ¿no? Bueno, tenemos los vídeos, es aquí yo creo que podemos verlos y comentarlos, ¿no? Vemos el primero sobre la pobreza. 4.000 millones de personas pobres en el mundo, 800 millones sin educación, dos tercios son mujeres. 45 millones de refugiados, el 80% son mujeres y niños. Salario medio mundial, 50% menos en la mujer. Mujer pensionista cobra 40% menos que el hombre. Solo por ser mujer, muchas son privadas de préstamos, herencias, salud y educación. Bueno, pues la feminización de la pobreza, el 70% de las mujeres del mundo están viviendo en la pobreza, ¿no? No, el 70% de las personas pobres es mujer. Efectivamente, perdón, ese es el detalle. Contanos un poco cómo grabasteis este vídeo. Pues, bueno, al final intentas pensar una idea que sea contundente y elegimos la idea de que fuese un supermercado, pero digamos que aislarlo, ¿no? Generalizar ese espacio y dramatizarlo. Entonces, Mutilba, el Eroski se ofreció, se portaron muy bien, nos dejaron un domingo, ellos estuvieron ahí para dejarnos grabar este corto y durante toda una mañana nos fuimos al supermercado, montamos nuestro escenario y grabamos allá. Bueno, vamos a ver otro de los clipmetrajes, todos ellos en torno a la pobreza, lo vemos. Tengo la solución. Tengo la solución. Iñaki, ¿cómo ha sido posible esta obra? Pues, para empezar, gracias a los actores que son todos de Mutilba, mis dos amigos, que nos prestan sus dotes como actores y actrices para poder grabarles sin que sería imposible. Y eso, y luego pues tienen un equipo de cámaras, de micrófonos y todo, y de iluminación, para poder llevar a cabo los clipmetrajes estos. Y vamos con el tercero. Aprovecho. Gracias. Aprovecho. 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 Nosotros no tenemos que imaginar la comida, pero más de mil millones de personas en el mundo, sí. Pues sobran las palabras, la verdad es que la propuesta es muy original también, ¿no? Imaginarse la comida, algo que casi ni imaginamos nosotros, ¿no? Los que podemos desayunar, comer y cenar, por lo menos, ¿eh, Sabi? Eso es, sí. Hombre, la verdad es que se te ocurren muchas ideas, ¿no? Para intentar reflejar el hambre. Pero sobre todo lo que hemos intentado hacer en los tres cortos es situarla también aquí en el primer mundo, ¿no? Siempre te ponen la pobreza y ya sea por la televisión, por los telediarios, te imaginas un tercer mundo siempre muy pobre, muy hambriento. Pero además de ellos, este primer mundo, ¿no? Y lo situamos aquí, tanto uno como otro. Las cifras también son de estadísticas de personas pensionistas y para la mujer, por ejemplo. Todo en el primer mundo y lo mismo ocurre en el segundo en los derechos humanos, ¿no? Y bueno, la verdad que yo creo que al final el resultado fue bastante redondo. Bueno, enhorabuena. La verdad es que son tres climetrajes que nos hacen reflexionar qué es lo que se pretende, ¿verdad? Qué es lo que pretende también la ONG Manos Unidas. Que pensemos, que reflexionemos, que tengamos muy presente de alguna manera también lo afortunados que podemos ser y cómo la fortuna puede tornarse en otra situación mucho más complicada, ¿no, Iñaki? Sí. Yo también quiero decir eso, que allá en el... cuando fuimos a Madrid a coger el Premio en Madrid, hay una sección que es también para... o sea, hay una sección, la sección adulta, que es como la que hemos participado nosotros, y una sección que es más para estudiantes. Y a mí es la sección que más me gusta porque para cambiar el mundo lo que hace falta es no hacer vídeos y estas cosas, lo que hace falta es una educación para esos chavales y que les enseñen esos valores un poco más de empatía, ¿no? Y no... yo creo que ahora esos valores se están perdiendo un poco y por medio de Manos Unidas lo que se está consiguiendo es eso, pues que llevar a los colegios estas alternativas para que ellos vean desde pequeños y cuando lleguen a mayores puedan, pues, ayudar un poco más que nosotros, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? Y quizá también cambiar el mundo, ¿no? Sí. Desde otra perspectiva y con otros valores, ahora quizá en desuso, pero que poco a poco y debido a las dificultades que tenemos que afrontar, ¿no? En estos años, pues, pueden ir cambiando. Xavi, muchísimas gracias. Y aquí, gracias también a ti y, por supuesto, a todos los actores de Mutilba y a los amigos que igual los están viendo ahora también en directo. Gracias y suerte, ¿de acuerdo? Hasta pronto. Bueno, y nosotros seguimos adelante y ahora los protagonistas, de verdad, son nuestros compañeros de los especialistas. Ya saben que recientemente estuvieron en el Palacio de Navarra, que nos emocionaron a todos, ¿eh? Los que colaboramos con ellos y los que trabajamos junto a ellos. Son personas, no discapacitadas, como algunos dicen, sino personas con otras capacidades reconocidas en el Salón del Trono del Palacio de Navarra. Navarra Televisión y los especialistas llevan colaborando ya más de seis meses. Somos los especialistas. Estamos aquí una vez más en nuestra sección de Me Importa Esto. Hoy estamos en el Instituto Cuatro Vientos porque queremos que conozcáis a nuestros compañeros del PCPY de Ayudante de Oficina. A través de diversos reportajes, estos valientes jóvenes nos han mostrado quiénes son y cómo es su vida. Me llaman el rey del colorín porque me encanta chupar cámara. Así que imaginaros la oportunidad que me ha supuesto que nos dieron la sección en Navarra Televisión. Porque cada vez que grabamos un reportaje estoy en mi salsa y lo gozo y me lo paso pipa. Me encanta verme y que me vea todo el mundo. Muchas gracias a Navarra Televisión. Al principio tenían algo de respeto a las cámaras, pero con el paso de las grabaciones fueron perdiéndolo y mostrándose más cómodos. También quiero agradecer a Navarra Televisión por el hecho de sacar nuestros reportajes al resto de la sociedad. A mí el verme en la tele me complace porque me siento que soy importante y creo que lo hago bastante bien. Agradezco también a Navarra Televisión porque nos ofrecieron una sección en el magazine Me importas tú y por ello le doy las gracias. Y para mí este reportaje ha significado mucho porque nos dan voz y así le damos a la sociedad que se fije en nuestra capacidad. Todos coinciden en que ser reporteros y tener que enfrentarse al objetivo de una cámara es una experiencia que nunca podrán olvidar. También agradezco a Navarra Televisión por darnos una sesión en vuestro programa. Para mí la televisión me llama la atención porque siempre me ha gustado ser presentadora. Todo esto es una pasada porque aparte de cumplir uno de mis sueños que es la cajera, también tenía en mente ser presentadora. Y vuestro programa me lo ha hecho realidad. Para mí grabar los reportajes para el magazine Me importas tú ha sido una experiencia muy importante en mi vida porque he aprendido a estar delante de una cámara aunque soy bastante tímida. Me gusta mucho vivir esta experiencia, también me ha ayudado a valorarme a mí misma. Y para esta casa, para Navarra Televisión, los especipialistas suponen un soplo de aire fresco. Como ellos mismos dicen, lejos de fijarse en su discapacidad hay que darle una oportunidad a sus increíbles capacidades. Menudo día lleno de emociones, desde luego el viernes con nuestros amigos y reporteros del programa que seguro que ahora ya están ahí, seguro fijándose en ese reportaje que nos ha preparado nuestra compañera Carolina Calvo y Alberto Amigot, nuestro compañero cámara. Y seguro que ya están tuiteándolo todo, porque son así además, imparables. Pronto tendrán el próximo reportaje aquí en su programa en Me importas tú. Nosotros continuamos hasta las 6 menos 20, estaremos en directo, cambiamos de tema y hablamos de, bueno, cómo domesticar animales. A lo largo de la historia, cómo se han podido domesticar algunos animales, algunas especies, una labor sin duda difícil. El profesor de Ecología, Arturo Aristu, nos acompaña. Arturo, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profesor de la Universidad de Navarra. No todos los animales son susceptibles de ser domesticados, ¿no? No, en realidad, de los que se podrían domesticar, pocos se han conseguido domesticar, pero es que hay pocos que se dejaran domesticar. Tienen que reunir algunas características, todas a la vez, y si alguna falla, la domesticación falla. Profesor Ariño, vamos a recordar un poquito a lo largo de la historia y por especies, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de los peces, de los mamíferos, de las aves, ¿qué podríamos destacar de cada grupo? Los animales que se han domesticado con más éxito son normalmente los que más han interesado. Casi siempre animales grandes, mamíferos grandes y preferiblemente herbívoros grandes. Esos son un grupo muy pequeño, unas 140 especies, de las cuales, en realidad, solo unas 14, el 10%, han conseguido ser domesticadas. Y, además, la mayoría se domesticaron ya hace mucho tiempo, desde el principio. Estaba pensando, por ejemplo, en las serpientes, ¿no? En una... ¿doméstica, domesticada? No, domesticable una serpiente, en principio, no es domesticable. Tampoco tiene mucho interés para los humanos. Las especies domesticadas lo han sido porque nos daban fuerza o nos daban carne. Pero una serpiente es un animal que, en principio, no es domesticable. Que sea domable o que se pueda mantener en casa, vale, pero que después cumpla una función, hay otros que la podrían cumplir con más eficiencia. Por ejemplo, si se tratase de controlar los oderes, los gatos lo hacen mejor. ¿Domar y domesticar es diferente? Sí, es completamente distinto. Domesticar es conseguir que la especie se aclimate completamente a los humanos y ya viva, cultivada o como sea, pero de manera regular. Domar es un animal que se toma del medio ambiente, del medio salvaje, y se consigue hacer que no sea más agresivo de lo normal, pero nada más. Sí. Las cebras, creo que son imposibles por su carácter. Las cebras se han intentado domesticar muchas veces porque es el equivalente a un caballo, pero la cebra no se deja, es un animal que tiene un carácter muy duro, cuanto más mayor, además, más difícil y llegan a morder. Son realmente difíciles y no se han conseguido a lo largo de la historia. ¿Y las llamas? Las llamas, sí, las llamas se consiguieron domesticar. Es uno de los animales que entran dentro, lo que llamamos, las nueve especies menores domesticadas de grandes animales. Es muy difícil, ¿no?, cambiar a un animal, lograr que se deje cambiar por el hombre, realmente. Sí. Lo que ocurre es que las especies domesticadas ya son, de entrada, tienen características que las hacen más domesticables. Son muchas veces animales gregarios que siguen a un líder en la manada, que no son particularmente agresivos o que no tienen ataques de pánico como las gacelas. Entonces, se parte de esa base y a partir de ahí se van seleccionando los ejemplares que resultan más dóciles o que son más grandes o que crecen más deprisa. Está claro que se tienen que dar diferentes condiciones a la vez para que se logre esa labor humana. Todas ellas tienen que funcionar a la vez. Si alguna falla, todo lo demás falla. Bueno, a lo largo de la historia, ¿no? Fijémonos también en las gallinas, por ejemplo. ¿Se pueden domesticar? Sí. Las aves, muchas aves de cordal, efectivamente, han sido domesticadas porque reúnen estas características. Lo que pasa es que son animales más pequeños, igual a los que una de las funciones les puede fallar. La ventaja de los grandes maíferos herbívoros es que eran fuertes y servían también para hacer trabajo. Pero sí, otros animales menores también se han conseguido domesticar. Bueno, es curioso, desde luego, todo este tema. Quizá no profundizamos habitualmente en él y nos fijamos en cómo algunos animales pueden, desde luego, desarrollar tareas casi como si fueran humanos. Y nos fijamos, por ejemplo, en el ámbito circense, que a veces nos quedamos absolutamente sorprendidos con las posibilidades que ofrecen también algunos animales. En esos casos se trata, a veces, de animales domésticos, como el caballo, y otras veces de animales domados a los que se ha conseguido amaestrar. Hay ciertos animales que se dejan amaestrar para aprender trucos. No todos, pero algunos sí, a base de estímulos y de premio castigo, se puede llegar a conseguir que hagan cosas. Ahora, eso no significa realmente que los animales estén humanizados ni nada por el estilo. Simplemente han conseguido, saben que si hacen ciertas cosas, obtienen determinada recompensa, típicamente alimento. Bueno, sin duda alguna, pensamos también en la posibilidad de animales salvajes imposibles, que jamás van a poder ser domesticados por el hombre. Bueno, jamás no lo sabemos porque, en último término, quizás fuera posible cambiar la genética de un animal. Pero en la práctica, la mayoría de los animales salvajes no son domesticables porque les falla alguna de las características. En muchos casos son territoriales o son agresivos o tienen miedo o cualquier otra cosa que les impida formar un... Entrar dentro de una vida de granja. Profesor Ariño, nos quedamos con estos mensajes en relación con un mundo que no conocemos demasiado, ¿verdad? Parece, bueno, pues destinado quizá a las personas que se encargan de ello, de domesticarlos, de domarlos, de convertir de alguna manera al animal en casi una persona, ¿no? Muy bien. Gracias, profesora, hasta pronto. Bueno, nosotros seguimos adelante a las 5 y 25 minutos de la tarde. Hablamos de una campaña que nos aleja un poquito de Navarra, pero en cierta medida también nos acerca. Hablamos de Ribera Friendly. Lo están viendo ustedes, Ruta de Museos por la Ruta del Vino de la Ribera del Duero. Es una iniciativa que les comentamos aquí en nuestro programa y de la que les venimos hablando a lo largo de todo el fin de semana. Les daremos también más detalles en próximos programas aquí en Me Importas Tú. Es vino excelente de la Ribera del Duero, como podemos disfrutarlo también a través de una ruta de museos. Es la propuesta turístico-gastronómica que les hacemos a esta hora de la tarde. Enseguida hablaremos de otros temas. Hablaremos de flamenco, al son de flamenco, de los corralillos, de un nuevo grupo, una forma diferente de entender este arte. Se lo contamos enseguida, pero antes vean este vídeo. No sé cómo tiene valor de hablar de mi mala mente. No sé cómo tiene valor de hablar de mi mala mente. ¡Vale, caballito! ¡Vale con las guapas que bailan bien la ventana! ¡Vale, gente! ¡Iñaki! ¡Vale, flamenca! ¡Vamos que hábiles! Ahí está Eva González, se miraba con sorpresa incluso en la pantalla. Ella es la directora artística y bailadora de los corralillos. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué bien bailas? Bueno, hago lo que puedo. Gracias por acompañarnos. Por supuesto que vamos a hablar de una forma diferente de abordar el flamenco. Luis José Chávez. Chávez. El Piti. El Piti, sí. Es un guitarrista, ¿no? Sí, guitarrista. ¿Qué tal, Luis José? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bien. ¿Cómo surge esta iniciativa, Los Corralillos? Contarnos, ¿cómo abordáis vosotros el flamenco? Bueno, Los Corralillos viene a propósito de... Nosotros tenemos una escuela de flamenco que empezamos en enero del año pasado, en 2012. Y este es el segundo año que estamos ya con la actividad de la escuela. Y, aparte, nosotros sí que hemos tocado en directo, hemos tenido distintas formaciones, siempre hemos estado haciendo flamenco en directo, ¿no? Ajá. Y, en realidad, la compañía esta es una consecuencia natural de la actividad de la escuela. Sí. Que pensamos como un poco... que sirviera como un poco de aliciente a las chicas que bailan en la escuela para poder luego entrar en la compañía y bailar. Y la idea empezó, ha surgido un poco de ahí, de crear una formación con chicas de la escuela y músicos que trabajamos en la escuela. Y, bueno, ahora acabamos de formar la compañía, está prácticamente en embrión, pero bueno, ya... Y habéis actuado ya, ¿no? Sí, lo presentamos en el actual, este fin de semana, el viernes. Estuvimos en el paseo de Sarasate. Y, bueno, hicimos una pequeña pincelada de lo que va a ser el espectáculo que presentaremos y eso. Y la cosa... no hacía una noche muy primaveral, pero bueno. Bueno, casi como ninguna, ¿no? No podemos esperar que acompañe el tiempo, que es lo deseable, y más con música del sur, con música como esta, ¿no? Flamenca, tan racial y tan fuerte, ¿no? Tan potente realmente. Eva, es una compañía, entiendo, en constante evolución también. Van participando todas las alumnas que están estudiando flamenco, ¿no? Sí, es para un nivel un poco alto, ¿no? Bueno, alto. Se supone que cuando has hecho los siete... Hemos dividido la escuela en siete cursos, y cuando hacen los siete cursos, pues tienes como una formación básica, que ya, bueno, pues ya para trabajar y para seguir estudiando con maestros, pero para trabajar, bueno, pues está bien así en grupo y eso. Claro. Hay mucha afición al flamenco en Navarra, vosotros que trabajáis en esto y que sabéis de ello, ¿no? ¿Veis realmente que hay una gran afición? Nosotros sí que hemos notado en estos últimos años, cada vez va habiendo, también, no es por, pero sí que nosotros hemos ido haciendo una labor poco a poco. Sí. Y sí que cada vez la gente se va acercando más a la música del flamenco, sí que tiene en general también más aceptación, no solo en Pamplona, sino que el flamenco lleva unos años que está como de moda, ¿no? Sí. Se escucha más y está dejando de ser una música tan minoritaria, tan asociada al sur, a los gitanos, ¿no? Porque se está universalizando, ¿no? Entonces nosotros sí que notamos eso y en Pamplona concretamente nosotros en la escuela y vemos, ¿no? En las actuaciones vemos que cada vez sí que hay más interés, ¿no? Por acercarse al flamenco. Y luego normalmente que el que se acerca al flamenco en general sale con buena impresión, se acerca un poco a conocer y el 90% de la gente que va a escuchar flamenco en directo se va con otra idea de lo que es la música flamenca, ¿verdad? Sí. Bueno, os encontramos en Bernardino Tirapu, ahí tenéis la escuela, ¿verdad? ¿Cuántos alumnas tenéis? ¿Y alumnos? Pues, como 60. Alrededor, hay fluctúa, pero sobre 60 alumnas o así. Alumnos ahora mismo teníamos alguno, pero ahora mismo no hay ningún chico. El año pasado sí que había algún chico, algún valiente había, pero este año solamente chicas. Se los mandábamos todos a Barullo, el nieto de Farruko, que estuvo aquí trabajando, y entonces todos los chicos se los mandábamos a él. Perfecto. Bueno, hablemos de Carlos Itoiz y de Sabicas, ¿no? La influencia que han tenido en este germen flamenco en Navarra también. Hombre, Carlos Itoiz ha sido el que ha enseñado, casi todo el flamenco de aquí, de Navarra, ha salido de Carlos. Todos hemos sido alumnos de Carlos alguna vez. Y el que no ha sido alumno de Carlos, ha sido alumno de algún alumno anterior de Carlos. Porque él sí que ha sido, y como se ha dedicado mucho a la docencia, ha estado muchos años, aparte de trabajar como profesional de la guitarra, se ha dedicado mucho a las clases, ¿no? Sí. Entonces sí que en la zona, hasta incluso Logroño y Quipuzcoa, el flamenco que hay, casi todo el mundo ha estado de alguna manera relacionado con Carlos, ¿no? Y luego Sabicas, bueno, Sabicas es un personaje de aquí, y claro, ha sido un gran creador de la música flamenca. Universal. Universal, sí, Sabicas. Muy bien. Y ahora, bueno, parece que desde unos años a esta parte también se está reconociendo más la figura de él, ¿no? Y lo que realmente representó para la guitarra Sabicas, ¿no? Claro. ¿Qué sensaciones alberga un cuerpo cuando baila flamenco, Eva? Que es lo que tú haces y además enseñas, ¿no? ¿Qué supone para ti bailar flamenco? ¿Cómo bailas? Cuando bailo... Exacto. Yo es que no, yo no soy artista, yo siempre digo, yo no soy artista, eso se nace, eso no se estudia. Yo soy estudiante de arte, es como, entonces yo no te podría explicar eso muy bien, eso cualquier artista, ellos no sé, dicen que tienen días buenos, días malos, lo mío es más sencillo. Ha sido muy duro, muy duro porque hay que invertir muchas horas, tiempo, dinero, te tienes que ir a Madrid, estudiar, yo he estado allí 12 años, o sea que estudiar arte no es ninguna tontería, o sea que no le estoy quitando, ¿vale? Pero no es lo mismo que ser un artista que nace, no sé, para nosotros es, para mí es diferente, ellos son artistas porque ellos son diferentes, ¿no? Yo les he conocido a los músicos ya artistas, pero yo y mis niñas somos estudiantes de arte, todavía, igual hay alguna que sale artista que todavía no sabemos. Sí, sí, sí. Esa clara diferenciación, ¿eh, Eva? Sí, yo sí, 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 claro. Yo siempre les digo, hay profesores y maestros, yo soy profesora y está muy bien, o sea, no le estoy quitando, ¿eh? No me estoy quitando nada, ni nada, al revés, o sea, yo estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho y de todo, pero no sé, es esa pregunta así como más de artista, ¿no? Hay como que se siente y esas cosas, yo no sé qué es que siento mucho, entre que voy, vengo, a ver si me tengo que aguardar esto, a ver lo que me hace uno, a ver lo que me hace el otro. No te da tiempo a más, ¿no? Profundizar más. Bueno, pues es interesante también el planteamiento, ¿no? Habéis participado al margen de dar clases, ¿no? Y de disfrutar y de vivir del flamenco en algunas iniciativas también, por ejemplo, con la Fundación Secretariado Gitano, tenéis una trayectoria en este sentido también, ¿verdad? Siempre hemos tenido bastante relación con el colectivo gitano porque evidentemente el colectivo gitano y el flamenco están unidos. Son los amos, claro. Entonces, el que está en el mundo flamenco, quieras o no, tienes un contacto con el colectivo gitano, nosotros ya, de hace muchos años, entonces siempre hemos procurado, sí, cualquier iniciativa, cualquier cosa que tenga relación con nosotros, siempre estamos dispuestos a, aparte que trabajamos con ellos. Aparte es eso, la escuela es una comunidad de las dos etnias, vamos, total, cultural. Y hay muchos lazos de amistad de hace muchos años y siempre hemos procurado, siempre, siempre estamos relacionados. En contacto, ¿no? Flamenco y Pintado también es otra iniciativa, unas jornadas, ¿no? Que organizasteis. Sí, que se organizaron con una pintora, Conchi Medina, creo que es el apellido, y sí que organizamos alguna pequeña cosa con alumnos de escuelas, pues para que pintaran, vieran flamenco en directo. De colegio Dominicas. Sí, en algún colegio estuvieron en la escuela y, bueno, ellos dibujaban, veían un poco lo que estábamos haciendo y fue una experiencia bonita y muy bien. Sí. ¿Cuándo os vamos a ver actuar, Reba? ¿Cuándo vamos a tener la oportunidad? Pues a ver, porque esto que hicimos en Actúa fue, como dice, una pequeña pincelada, porque tenemos, la escuela tiene un espectáculo preparado, didáctico. ¿No? Sí. Para que la gente entienda un poco cuando hablamos de palos, porque es como, ¿eso qué es? Y luego mucha gente nos va a ver actuaciones y siempre te dice todo el mundo, no entiendo nada, igual me da que me bailéis una cosa que otra, ¿por qué no explicáis un poco? Sí. Pero nosotros sí que al venir aquí a la tele o a la radio, queremos decir que es un espectáculo que a cualquier persona, solo por, es cultura. Claro. Y además que luego la gente te dice, es que no entiendo nada, eso son las sevillanas y no, no son las sevillanas. Entonces, así se hacen a la idea más. Sí, bueno, quizá hay que explicar un poco, ¿no? Los dices, los palos del flamenco, eso es algo didáctico. Sí, es muy básico, pero que la gente salga un poco conociendo un poco más el flamenco. Iríamos un día a veros a la escuela, ¿de acuerdo? Sí. Y a conocer un poco más los palos del flamenco que tanto nos gustan. Luis José, muchísimas gracias, gracias Eva, hasta pronto. Gracias a vosotros. Que tengáis mucha suerte y éxito también, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias.